Pues el boniato, lo habéis adivinado, es el protagonista de nuestra segunda receta en el día especial de los tubérculos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues oye, un boniato deluxe. Así que Daniel, por favor, especifica un poquito más. Todos conocéis las patatas deluxe, rebozadas en una mezcla de especias, muy sabrositas. Bueno, pues vamos a hacer nuestro equivalente casero con boniatos. A mí el boniato me encanta, es uno de mis tubérculos favoritos. Ah, si tienes ranking de tubérculos, luego te cuento yo mis preferencias. Vamos, que sé que estás deseando. De cada uno. Vamos a ver los ingredientes que lleva este boniato. Muy bien, tenemos por aquí dos pedazos de boniatos, uno ya lo tenemos pelado y cortado en gajos y el otro lo vamos a hacer para que lo veáis. Necesitaremos también jengibre que rallaremos, curry, comino en grano, una pizca de canela, pimentón ahumado y un toque de salsa picante. En este caso es esriracha, esa salsa picante tailandesa. Tiene varias características, es dulce y tiene un toque picante bastante leve, así que podéis hacer la mezcla con cualquier salsa picante y azúcar. Un poquito de harina de tempura, aceite de oliva suave en este caso y lo tenemos listo. O sea que veo que aquí la salsa va a animar mucho a nuestro boniato. Sin duda alguna. O va a equilibrar el dulce de este tubérculo. Claro, aquí lo que tenemos es una mezcla de especias que la pide el boniato porque es muy meloso, tiene un toque dulce, arrastra mucho, entonces pide muchas especias, le sientan de maravilla. Vamos con ello. Totalmente de acuerdo. Lo primero que vamos a hacer, pelar el boniato, ahí está. Y extraer ese tono también muy llamativo. Sí, eso es la primera sorpresa que te llevas si no lo has cocinado nunca. Anda. Es que es naranja, efectivamente. O verlo en su estado natural, porque a lo mejor yo lo he podido ver pero ya emplatado de restaurante. Claro. Claro, que cambia mucho la cosa. Cambia bastante. Pues fíjate, es curioso. Bueno, se pela bastante bien, la verdad es que no ofrece mucha resistencia, no es como la yuca, que tiene una piel durísima, el boniato, ya veis que con un pelador normal, para adelante. Oye, y yo creo que de hidratos de carbono con respecto a la patata, creo que todavía tiene más y menos aporte calórico. Más nutritivo, sí. Más nutritivo, sí, sí, sí. También tiene vitamina C, por supuesto, también tiene muchas sales minerales. Mira, el manganeso. Manganeso, fíjate. No revisaba yo esta palabra. Pues desde octavo de GB, por lo menos. El manganeso. El manganeso, atención. Nunca se nos olvida el manganeso. Y bueno, y es rico en dieta, sobre todo para gente que hace mucho deporte, deportistas, y para los niños también lo recomiendan mucho. Fíjate. Pues has hecho un doctorado sobre el boniato. Hombre, es que yo estudié en el famoso centro de investigación del boniato. En el cipotato. En el ciboniato. En el ciboniato. Tiene un nombre menos gracioso que el cipotato de Perú. Pero bueno, al final el cipotato se ocupa también del boniato, es acerca de todos los tubos. Vale, vale, pues entonces, perfecto. Ahí me lo explicaron. Muy bien. Tenemos por aquí el boniato. Lo que hacemos, corte por la mitad. Vamos a retirar este poquito que tiene aquí un poco de piel. Y ahora lo que hacemos son gajos. Obviamente no podemos pretender que los gajos sean igual de regulares que los de una patata redondita. Pero, oye, vamos a intentar hacer unos gajos lo más uniformes posibles. Ahí estamos. Vamos cortando. Así, en unos gajos bastante rústicos, de tamaños diferentes. Estos van a cundir más que las patatas. Bueno, pues aquí con tres o cuatro gajos te quedas tranquilo. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está. Separamos. No se oxida al mismo nivel que la patata, pero también se va oxidando. O sea que lo que hacemos es, una vez que están cortados, los metemos en agua. En agua fría, por supuesto. Muy bien. Así. Y el grosorio, ¿veis? Bueno, con cuidado con el cuchillito porque el boniato es duro, entonces que no se te vaya el cuchillo. El grosorio, es una cosita así. Luego con el horno, que los vamos a hacer al horno, más sanotes, se nos acabarán de cocinar. No, 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 pues es que el boniato, yo al boniato de verdad solo le veo ventajas. Pues las solas tienen, efectivamente. Es que es así realmente. Hombre, y cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante vegetariano que trabaja bien, de los buenos, 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 muchos tienen en su plato, dentro de su plato estrella, lo diré. Muy resultante. Los boniatos, sí. El boniato es económico, gusta a todo el mundo. También ese toquecito dulce que tiene, bueno, en pastelería se usa mucho el boniato. Eso es, sí. Porque con ese toque dulce que tiene ya entra. Pero claro, pero en ensalado, no sé, yo pensaba un poco dentro de mi experiencia personal, en casa, en mi casa o donde me he criado, no ha estado muy presente el boniato, fíjate. Pues nunca es tarde, nunca es tarde, Aita, ¿no? Mira, vamos a hacer acompañamiento de especias. Maravilloso. Aceite de oliva suave. Ponemos salsa picante, lo que hemos dicho. En este caso es herviracha, pero podemos coger cualquier salsa picante, tabasco, que es la más habitual, por ejemplo, un poquito de azúcar moreno y con eso, más o menos, igualamos lo que es la herviracha. Ponemos pimentón ahumado, toquecito bueno, ahí está, ¿eh? Todo muy orientalizante veo, ¿eh? Canela. Ahí está, toquecito de canela, comino. Comino, ¿ves? Un poquito de comino y parece una barbaridad y curre, toque de curre. Parece una barbaridad de especias, pero os aseguramos que el boniato las admite, las arrastra y no va a estar en absoluto fuerte ni demasiado especioso. Pero se va a notar el contraste. Sin duda. De un poco el sabor así más dulzón del boniato. Claro que sí, claro que sí. Que mi duda, mi ansiedad. Sí. No, no, vale. Y además en Asia ya sabes que se usa mucho el contraste dulce y picante y esto lo va a tener un poquito. Muy bien. Nos hará faltar un rallador silbople y vamos a rallar un poco de jengibre, que también es muy aromático. Le sienta muy bien el boniato. Muy bien. Pelamos jengibre. Ahí lo tenemos. Y venga, rallamos un poquito de jengibre sobre este mejunje de especias, esta pasta de especias. Maravillosa. Ya tenemos nuestros boniatos escurridos. Los volvemos a poner en el cuenco. Cuánto cunde de dos boniatos únicamente. Sí, es que el boniato cuando se agarré abulta bastante. Muy bien. Y ponemos por aquí harina de tempura. Ponemos como cuatro cucharadas soperas de harina de tempura. Harina fina de maíz también nos valdría. El caso es que sea una harina fina. Muy bien. Meneamos, hacemos un vaivén. Para que vaya empapando bien de la harina, ¿no? Sí, eso es. Para que se haga una especie de rebozado. Y como el boniato tiene cierta humedad, pues enseguida absorbe toda la harina, aunque parezca que había mucha. Ahí está. Muy bien. Una vez que se ha hecho esa peliculita de harina, ponemos nuestra masa especial de especias. Nuestra pasta, nuestro curry casero. Sí, sí, sí. Muy bien. Mezclamos por aquí. Todo muy asiático, ¿eh? Lo habéis visto. Entre las hiracha y el curry, entre otros ingredientes. Toque asiático total. Muy bien. Eso sí, el pimentón ahumado, muy nuestro. Sí. Muy bien. Aquí vamos rebozando poquito a poco. Y mira, la mejor manera también, volvemos a darle. A ver, otra vez a darle con el chacacacacha. El chacacacha del tren. ¡Oh, qué relajado estoy, Aitana! Esto cada vez me relaja más. Ya te veo. Muy bien. Y además jugándotela con la camisa blanca. Sí, señor. No ha caído ni una mancha. No, no, no. Muy bien. Que eso habla muy bien de ti. Ponemos el boniato por aquí y vamos a sacar bandeja de horno con papel. Ahora lo que vamos a hacer es asarlo. Sí. Le de freírlo, porque vamos a hacer mucho más sano, mucho menos grasa de por medio, es asarlo a 180 grados en el horno. Ahí está. Lo que sí que ha subido es el color naranja, ¿eh? Ya lo creo. Se ha quedado fosforito, rotri o rotulador fosforito, vamos. Ya lo creo que sí. Increíble. Muy bien. Separamos un poquito. No hace falta tampoco que queden separados uno de otro, pero sí que intentamos que queden un poquito separados. Mira, voy a darle con la mano, luego me las lavo, por si acaso me pica el ojo, no sea que no me acuerde. Eso es. Y separamos ligeramente porque se pegan entre sí, no es que esto sea malo, pero bueno. Pues no queremos que se peguen. Si podemos evitarlo, mejor para luego emplatar un poco separaditos, aunque bueno, se hace una especie de masa. Además nos gusta la paz y la no violencia. Eso siempre, así que no se peguen. Muy bien. Fíjate la costra que se le hace, que luego queda toda crujientita, maravillosa con ese toque de especias. Ahí está. Bueno, más o menos lo tenemos. Sí, sí. Perfecto, nos vamos al horno. Venga. Vamos a tenerlo 180 grados, yo calculo que con este tamaño que hemos cortado, en 40 minutos lo tenemos listo. Vamos a ir mirando, tiene que churruscarse ligeramente. O sea, un tono tostadito un poquito más, y es ahí cuando está mejor. El boniato estará un poco crujiente por fuera, un poco, que no es una patata frita, y por dentro muy meloso y dulce. O sea que aquí en el fondo la estética no es tan importante. Para nada, para nada, ni importa ni queremos. Lo que aquí queremos es obtener un boniato riquísimo. El sabor es lo que nos interesa. De verdad, una de las cosas más ricas que vais a probar nunca, este boniato. Oye, qué serio se ha puesto. Escucha, que te lo diré, que lo quiero probar. Luego lo pruebas y ya verás. Como la cara de Aitana refleja siempre lo que piensa... Nunca miento. Eso es. O sea, me han programado para no mentir. Pues vais a ver que la cara es de satisfacción plena. Muy bien, tenemos por aquí la salsa, que vamos a hacer una salsa. Ahora, insistimos con el yogur, le pega mucho a los tubérculos, es muy ligera. Así que en vez de mayonesa o salsas pesadas, yogur. Le vamos a poner jengibre, cebolleta y cilantro. Toquecito de cilantro. Así que vamos con ello. Ahora toca trabajar un poco a cuchillo, cosa que a mí, si te digo la verdad, también me relaja bastante. Eso sí que te relaja y no darle... Más que lo del bonito. Picamos muy finamente todos los ingredientes y el jengibre ralladito. Vale. Ahí tenemos los maravillosos boniatos asados. Y esto es un primor. ¿Qué, te animas a probar uno? Claro. Venga, perfecto. Por supuesto. Este que está además churruscadito. ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Puedo cogerlo con la mano? Sí, sí, sin problema. Venga. He querido ser fino y te lo hago con las pinzas. ¿Qué te parece? ¿Qué mezcla de saborcitos más total? Picante, pero no demasiado. Se puede llevar. No. Porque no eres fanática del picante. Además, he procurado ser comedido. Mezcla de especias interesante. Muy bien. No, bueno. Buenísimo. Me alegra. Me alegra que lo digas. Me hace especial ilusión. ¿Qué hallazgo? Porque de verdad que es una receta, yo pienso, que bastante original. Ponemos con el yogur la cebolleta y el cilantro. Vamos a rematar un poco. Muy bien. Ponemos también el jengibre rallado. Estoy comunicándome visualmente solamente con nuestros espectadores. Me parece muy bien. Me sabe mal dejarlo. Bueno, a ver, comételo tranquilamente. Yo sigo con la salsita de acompañamiento y luego si quieres pruebas uno, untado con salsita. Toquecito de jengibre. Salen escamas. Ahí está. Y aceite de oliva virgen extra. Esta mezcla al fin del mundo. Lo mismo que hemos usado para la primera receta. Mezclamos bien y probamos. A ver qué tal está. ¡Oh, qué texturita que tiene esto! Tú lo has hecho para que estuviera callada un buen rato. No, no, no. De verdad, oye. Pero si es una maravilla. Me ha encantado. Me ha fascinado. Maravillosa noticia. Me encanta. Buenísimo. Es verdad, el picante se nota sobre todo al final. Espera, que es llevadero. Muy llevadero. Me dice que hay gente que le gusta muchísimo el picante. Y de picante moderadamente. Bueno, pues ahí está. Muy tolerable. ¿Cómo ves todo? Perfecto. Vamos para adelante con ello. Esto va a ser, nos van a dar la medalla golden de recetas televisivas de la pera limonera. Ahí está. Ponemos nuestra salsita de yogur, cilantro, cebolleta y jengibre. Que me recuerda mucho al salsiqui griego, búlgaro. Es un toque muy parecido. Tiene ese toquecito, ¿no? Ya lo creo. Ponemos un poco de cilantro y nos venimos para aquí. Con esa presentación así callejera. Sí, muy de street food, porque además este plato lo es. Y ponemos esos gajos de boniato deluxe. Maravilloso. Fijaos cómo se ha caramelizado. Hay trocitos que se pegan los finos de nosotros. Es que ahora entiendo el nombre. Al principio yo lo vi y dije, boniato deluxe. ¿Qué me quiere decir Daniel con esto? Pues eso, que estamos recordando ligeramente a las patatas deluxe. Pero no, al final queda una cosa diferente y a mucha honra. Que como habéis visto en la cara de Aitana, es un placer esto. Oye, y un primor. Claro que sí. Muy bien. Ahí ponemos nuestros gajos de boniato. Y lo tenemos listo. Así ya está. Que ya está. Oye, qué buen homenaje al mundo del tubérculo. Que este boniato deluxe. Buenísimo, ¿no? Ahora me cayó yo. Claro. Pues eso. Tupendo. 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 Tupendo.